Sí, yo creo que es necesario. Llevamos un punto de nueve y bueno, vamos a un campo complicado. Ellos están jugando mucho, yo creo que empieza un mes y medio de competición muy importante. Si queremos seguir ahí arriba, pues tenemos que empezar a ganar y bueno, pues yo creo que estamos trabajando para ello. Entonces, pues sabiendo de lo complejo del partido, pero bueno, a intentar utilizar nuestras armas y bueno, sabiendo que hay que lograr tres puntos necesarios. Sí, un mes y medio complicado. Yo creo que la Liga y la Copa no nos dan ni un respiro y bueno, pues intentar empezar a ganar, consolidarnos en los puestos de Europa y bueno, en la Copa del Rey, pues ojalá hagamos una buena eliminatoria entre un gran equipo y bueno, pues intentar meternos ya en las fases finales. ¿El rayo? Sí, por supuesto. El rayo, en mi forma de pensar, yo creo que juega igual en su casa que fuera. Yo creo que siempre intenta tener el domino del juego, con mucha posesión. Casi ningún equipo le domina en esa faceta y bueno, yo creo que la presión, como tú has dicho, de los equipos de Paco, pues es muy alta y con mucha intensidad. Entonces, bueno, nuestro míster ya nos ha explicado el tipo de partido que nos vamos a encontrar y bueno, pues intentar utilizar nuestras armas.